Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues por más de dos horas hubieron que trabajar cerca de 20 unidades del cuerpo de bomberos de Cúcuta para controlar este incendio que cobró lamentablemente la vida de un adulto mayor de 95 años de edad. La comunidad llama la atención debido a que esta persona se encontraba encerrado cuando sucedió estos hechos. Más detalles en el siguiente informe. Este es el momento en que el juego consumió esta vivienda en el barrio Llano. Vecinos trataron de sofocar rápidamente las llamas, pero estas se propagaron rápidamente por todo el inmueble. Eran pequeñas, eran pequeñas y alcanzamos a traer unos extintores, pero desafortunadamente estaba cerrado con candado, la reja, la puerta abierta y la reja con candado. Y una casa de bareque vieja, el viento, ayudó a que en dos, tres minutos, mientras que tumbamos el candado, un vecino trajo un martillo, un cincel, tumbó el candado. Pero en cinco minutos, amigo, el viento ayudó a que cogiera mucha fuerza. Joaquín Umaña, un adulto mayor que pese al esfuerzo de los vecinos por sacarlo, su avanzada de 95 años que no le permitió moverse fácilmente, llevaron a que falleciera el interior del inmueble. A esto se sumó que el hombre se encontraba encerrado. Un adulto mayor se encontraba dentro del local, donde ya están esperando las autoridades competentes también para seguir revisando. Mañana el bombero voluntario hará las investigaciones pertinentes para dar los motivos del incendio. Una fuga de gas desató el pánico ante la posibilidad de una explosión, generando que se desalojara el sector para que expertos llegaran a controlarla. Se desplazaron cuatro vehículos contra incendios, dentro de los cuales venía el camión a escalera y un cisterna, aproximadamente 20 unidades de bomberos. Se hizo una, se realizó una acción defensiva para evitar que el incendio se saliera hacia las viviendas vecinas y ya, y se controló de esa manera. ¿Cuánto tiempo? Llevamos más o menos como una hora y media trabajando acá. Las causas aún son investigadas, pero dentro de las posibles hipótesis están una vela a un cortocircuito. Técnicos antiexplosivos están analizando la zona para determinar con certeza estas causas. Recordemos que este es el segundo hecho de similares características, debido a que hace más de un mes dos menores de edad fallecieron dentro de un inmueble cuando también se realizaba un incendio. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.